Hola a todos, soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. También a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. Los días domingos puedes descubrir tu horóscopo semanal en mi canal de YouTube. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida, física, mental, espiritual y económica. Los días viernes estarás recibiendo el mensaje angelical aquí en YouTube. Los días lunes en Instagram estaré compartiendo contigo una dinámica que se llama Pregúntale al Tarot. En esa publicación que yo haré en las historias, tú haces una pregunta y el tarot te responde inmediatamente y completamente gratis. Los días miércoles en mi cuenta de Facebook estaré realizando un en vivo en donde responderé todas las preguntas espirituales que ustedes tengan a lo largo de esta semana. Pues las pueden ir anotando y el día miércoles me hacen las preguntas que ustedes quieran. Así que yo les agradezco mucho por ser parte de la energía de Lanza de Luz. Gracias a todas las personas que me siguen en las diferentes redes sociales. Gracias por participar y por ayudarme a hacer que este canal crezca de una manera maravillosa. Todo lo que comparto con ustedes es con mucho amor, con mucho respeto y la finalidad es que ustedes tengan una evolución espiritual, a que tengan una evolución física, mental, espiritual, a que todos sus problemas económicos se solucionen, sus problemas de salud mejoren y que su convivencia con el entorno sea cada día mejor. Muchas gracias y vamos a ver qué les depara este maravilloso horóscopo semanal desde la energía de Lanza de Luz. Para ti Aries vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Para ti mi querido Aries te dice esta semana tu horóscopo que en el amor tú tienes sueños, tienes el gran sueño de poder encontrar a alguien, alguna persona que te ame, que te respete, que te valore. Pero para que tú tengas esto que estás buscando es importante que también lo des, que también lo puedas externar, expresar. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas te dice el universo que estás en un muy buen momento para poderte dar a conocer, para que la persona con la que tú estás saliendo se dé cuenta quién eres, qué es lo que quieres, cuáles son tus anhelos y cuáles son tus ilusiones en la relación. Es muy importante que también le des la oportunidad a la otra persona que te conozca y que se dé a conocer. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana maravillosa en el cual habrá un reencuentro, un reconocimiento ante el amor, ante la pasión y ante el deseo. Esta será una semana maravillosa para todas aquellas parejas que estén buscando embarazarse o ampliar la familia o si tú estás buscando tener algún bebé, esta será una semana contundente para que puedas quedar embarazada. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana de reconocimiento físico, mental y espiritual. No te desesperes porque aún no llega el amor adecuado, no te desesperes porque no sabes en dónde buscar. El universo te dice no busques, simple y sencillamente tienes que vivir, tienes que ser tú, tienes que darte la oportunidad de demostrarte a ti lo mucho que te amas, lo mucho que te necesitas y lo importante que eres para ti mismo, para ti misma en el amor, mi querido Aries. En la salud te dice el universo que esta es una semana de mucha transformación, también es una semana de mucho agotamiento. Me sale la carta de la transformación, del agotamiento y de la esquizofrenia. Eso nos está diciendo que esta semana, mi querido Aries, debes de tener mucho cuidado con esos cambios bruscos de emoción. Debes de tener mucho cuidado con tus emociones. Yo te veo ya muy cansado, muy cansada de tratar de resolver o darle solución a alguna situación en particular. Debes de tener mucho cuidado, mi querido Aries, porque si tú continúas con este ritmo de vida, vas a terminar en el hospital, vas a terminar con alguna enfermedad ya muy avanzada. Debes de tener mucho cuidado, dale paso mejor a la transformación. Esta transformación te ayudará a equilibrarte física, mental y espiritual. ¿Qué es lo que debes de hacer para controlar tu punto zen, tu punto energético? Tienes que orar, tienes que meditar, tienes que hacer cambios de juicios y acciones y actitudes ante la vida. No trates de resolver todo, porque no todo lo puedes resolver. No trates de ayudar a todas las demás personas, porque esto no es así. Tienes que enfocarte en ti, en tu transformación. En que si tienes o estás pasando por alguna situación, algún conflicto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo tienes que solucionar de la mejor manera, pero que sea un conflicto tuyo, un conflicto personal. Si tú estás tratando de solucionar la vida de los demás, esta semana, créeme mi querido Aries, que será una semana devastadora en cuanto a tus emociones, en cuanto al cansancio físico, mental y espiritual. En la prosperidad te dice el universo que tú ya eres una persona muy madura, eres una persona que tiene mucha inteligencia ante los negocios. Si estás prestando tus servicios en alguna empresa, te dice esta semana el universo que eres una persona muy inteligente, muy capaz, has sabido desarrollar, crecer y poner una marca en el lugar en donde tú te encuentras. Esta será una semana en donde habrá muchas posibilidades de que puedas tener algún aumento, algún ascenso o incluso que te den algún trabajo que lo tienes que desarrollar en un corto tiempo y esto va a ser una prueba para poderte ascender o para que tú también vayas adquiriendo un mayor currículum impactante para que te puedas mover hacia algún otro lugar. Tienes que ir despacio mi querido Aries, no quieras correr, no quieras avanzar de una manera desmedida, principalmente para los que tienen un negocio. No es momento de invertir, no es momento de asociaciones o de alianzas, es momento de trabajar, es momento de reestructurar tu negocio, de saber qué es lo que hay, qué es lo que tienes, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que no se vende y empezar a hacer un movimiento maravilloso para que todas las cosas que tú tienes en tu negocio vayan fluyendo. Esta es una semana en donde debes de tener mucho cuidado con la avaricia, es una semana en donde tienes que compartir, tienes que soltar lo que no te corresponde y debes de aprender para qué sirve el dinero. El dinero sirve para ayudarte a salir adelante en la vida. El dinero sirve para que puedas tener una paz, una tranquilidad, una felicidad y lo puedas compartir cuando tengas la posibilidad de hacerlo. Ten mucho cuidado con querer todo para ti y no dar nada hacia a los demás o a las personas que te han ayudado o impulsado a salir adelante en los días pasados. Así que esta semana ten mucho cuidado con tus emociones económicas, físicas, mentales y espirituales. Debes de tener mucho cuidado de la manera en cómo te conduces a lo largo de esta semana. Trata de tomar algún té de azares, trata de tomar algún té relajante. Eso te va a ayudar mucho para que puedas tener una mayor paz y tranquilidad en tu mente, cuerpo y espíritu. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte. La próxima semana estarás teniendo alguna oportunidad en la cuestión laboral. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. El número de la suerte es el 717 y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Me gustaría saber de qué parte del mundo te conectas desde esta maravillosa energía, qué te gustaría ver en los próximos videos a lo largo de esta semana. Y recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. Y si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla, en mis redes sociales o en la caja de descripción. Muchas gracias, que tengas una semana de éxito, prosperidad y de salud en tu vida. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.